¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shagaline chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Team C chicos Ok, Team C, Team C, Rebellion Team C, ehm... En el anterior nos quedamos que estábamos sacando esto para dos cosas, una para Letter Y una para la mesa de crafteo, ehm... Y tenemos que buscar un poco de sugar, o sea, azúcar Porque no tenemos, ehm... Disculpen, Zen, anda acá... Anda... Anda aquí abajo Queriendo, va, de nuevo rompiendo otro bloque Queriendo molestarme un rato Después lo voy a mostrar, está ahí A ver... Zen Ven para acá Acá está Es un guatón, un guatón obeso Cista Pues un guatón Ya, muy rico Vea y cico Vea y cico que ya Vaya y cico que ya Vea y cico que ya Quiero que yo juegue con el Pero... como estamos jugando Un poco difícil peligroso peligroso te voy a sacar ese pedazo que tenía disculpenme así estoy comiendo pero hace hambre falta uno mejor hagamos la mesa de crafteo y que hemos ya mejor hagamos la mesa de crafteo y busquemos este azúcar y yo creo que es como importante voy a dejar eso ahí mi gallina no pero tengo que subir me da un crafteo así que el tema va a ser la experiencia yo creo no sé si en este ya sé cómo va a ser la experiencia en este también pasa que cuando muere se crea una tumbita entonces nos vamos a matar varias veces y vamos a sacar las tumbitas que raro muy raro estimar un clip que se hace un hijo de su madre y tienen ojo ojo este va a explotar y lo hizo pedazos no tenemos sugar así que tenemos que ir ojo primero de cerrar la puerta no 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 aléjate 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 wow pensé te lo juro que pensé que pensé que pensé que iba a explotar pero no bueno no sé parece que no explotó pero dijimos que parece que era un libro 3 entonces primero y por qué tengo esto acá esto no va ahí un libro un libro un libro no tenemos un libro y yo me acuerdo que aquí había guardado cualquier cosa la verdad pues necesito un lugar con espacio donde pueda poner los cofres si no que esta casa ya me está quedando chica ya yo creo tengo 3 entonces estas de acá son las que no tienen que estar ahí o sea las pudiera haber ocupado para poner la mesa que las veo acá tal vez pero ya no pues arriba que tengo bueno mira acá está perfecto aquí puedo picar wow entonces ehm fíjense que fíjense que está pero perfecto fíjense que puedo poner ehm cosas de cosas de valor acá y las otras cosas esas líneas también no el resto del cofres no esto no porque esto si tengo donde ponerlo pero esto tampoco entonces ya quiero no quiero ocupar no quiero ocupar mi pica para sacar eso o sea mi pica de diamante ehm necesito hacer una palabra de madera o de lo que sea la verdad no importa ehm ok entonces acá no hay nada estoy a organizarme porque igual tengo un poquito como que desordenado todo esto ehm pero sé que me voy a organizar ahora hay que enterarme acá hay libros también pero si eso podría guardarlo arriba eso no me sirve de nada la verdad necesito hacer los huevos eh dije que necesitaba hacer una pica ehm no no de tierra no de tierra nada más algo así como rápido ehm eso es para que coma el pollito así queda lo mismo bueno ehm eso va ahí bueno ehm entonces quiero esta pica porque voy a tengo unas librerías mmm tengo unas librerías ahí fíjense entonces igual voy a necesitar un espacio bastante grande para la por la mesa de crafteo así que el problema de que tengo acá es que claro la mesa de crafteo si va a necesitar no va a necesitar todo este espacio o sea esto está mal hecho eh o sea no está mal que lo pongan ahí no y por qué sacaría menos madera de la que de la que hay que raro es muy raro pero bueno no importa igual lo puse ehm y ahora lo raro de aquí es que claro la mesa de crafteo por ejemplo va no por ejemplo va acá no va acá o no va acá por ejemplo y tendría que cortar las puertas nomás cortar todo esto para poder dejarle espacio suficiente para meter eh las libreras no entonces esas libreras no van a servir de nada la verdad mmm no es que no es muy raro que no pueda poner ahí un un pedazo de madera no Esas librerías van a quedar como adorno y éstas van a ser como los otros pedazos nada más. Entonces va a ir ahí la mesa de crafteo. O sea, mejor dicho, no la mesa de crafteo sino la... La mesa de encantamientos. Entonces la mesa de encantamientos viene a ser... Ah, pero me faltan los diamantes, que estúpido. Estoy seguro que lo guardé. Después guardo los que me faltan, pero... Porque no creo que haya dividido la cantidad de diamantes que tenía. Si yo me acuerdo, ¿no? Sí, la dividí. Y eso también. Bueno, pero no importa. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Que viene a ser un libro acá. Dos diamantes. Y tres piedras. Una mesa de crafteo, ok. Perfecto. Entonces yo creo que solamente voy a utilizar... Probablemente las libreras porque... O sea... Creo que ahí está bien. Si, serían uno o dos tres. Entonces tengo que sacar todos los libros... Y la piel, porque... Ehm... Ojalá que me alcance, ojalá que me alcance con lo que tengo. No sé si me alcance con lo que tengo. No sé si me alcance con lo que tengo. No sé si me alcance con lo que tengo. Eso de ahí... Tengo bastante piel. Eso está bien. Pero no sé si tengo bastantes libros. Eso era lo que me estaba preguntando. Tengo veintiún libros. Que no es tanto, la verdad. Entonces... Creo que era... Creo que era así. O... A ver, vamos a ver. No me acuerdo. Ehhh... Me quedo re pegado en la pantalla con este juego, la verdad. era con madera ya sé por qué decía sugar porque el sugar es para crear el papel aquí tengo algo, pero lo voy a plantar, no me la va a gastar tenemos los ingredientes entonces era era algo así y la madera puede ser tal lo mismo cualquiera entonces, y lo otro era me acuerdo que era algo así ya, pero primero voy a ¿sigue ahí? no, no sigue ¿no? entonces, como a mí ya la comida no me importa tanto tanto ah, pero necesito traer algo chicos, ya ando con el tiempo así que voy a tener que dejarlo hasta acá pero antes de dejarlo hasta acá voy a votar eso que no voy a decir eh, ya saben chicos suscríbanse, déjenme like y comenten bajo el vídeo ya saben que si les encanta el canal y todo el tema compartan los vídeos chicos eso me va a ayudar muchísimo la verdad su ayuda es muy útil para mí y saben que si ustedes esto no sería lo que es así que nada más que decirles suscríbanse solamente déjenme like y comenten ya lo vería en un próximo episodio de Team Seek o Equipo C como quieran llamarlo así que eso chicos cuídense